Bueno, y si de video se trata, un tercer video que ha hecho noticia por estos días es, y aquí yo le voy a dar todo el crédito a la doctora Cordero que hace rato lo advirtió, un grupo de menores de edad que son sorprendidos a través de un video iniciando un fuego, un video que tiene, lo que ha dicho la doctora, la capacidad de imitación. De inducir conductas parecidas. Porque si alguien no sabía cómo era más fácil hacer un fuego, ahora ya lo sabe, porque vieron el video que se exhibió profusamente en muchos lugares. Menores de edad, me llamó la atención una actualización respecto a, y vamos a ver el video, lo estamos criticando y lo vamos a ver. No lo pongas mejor. Estamos criticando el hecho que se mostró con lujo detalle. No lo pongan, en serio. Me llamó la atención. Nosotros en Síganme los Buenos ponían... ¿Eso? Me ponen... Un programa grabado. Un programa grabado. Ya. Entonces ponían, doctora, cordero, licencia para hablar. ¿Ya? Me tiran la talla de la licencia. Y ponen... Y decían, clonazepan. Cuando empezaron a aparecer esas cuestiones. Sí, po. Cuando empezaron a aparecer el uso inusual del clonazepan, yo le dije, saquen esa cuestión. Ahí decían, clonazepan. Claro, clonazepan. Pongan... Entonces, Mauricio, que va a estar en... Que va a estar en Viñelma. Recomiendo que lo vean el 28 de febrero, si yo creo, porque es genial el psicólogo. Y además es cómico, stand-up, pero genial. Y va a estar el 28. Entonces, él dijo que va a hablar. Mira qué bonito. Le dio la vuelta. Y no lo cambió. No dio vuelta. Me llamó la atención que la justicia decretó que uno de ellos, que es el que se ve en el video justamente, quede... Arresto domiciliario nocturno. El automatismo. No. No. Lo metieron preso a un creato. No. En un tratamiento... Que vaya a prender fuego a la casa de su abuela. Con un tratamiento con una entidad de la iglesia evangélica. Que hace un seguimiento, era algo que hablamos hoy día. Que hace un seguimiento de casos como este, de jóvenes que han caído en un hecho delictivo y que les dan un apoyo. Una oportunidad. Una iglesia evangélica, mira. Qué bueno, ¿eh? Fíjate. Porque hablábamos hoy día en la tarde en la radio. ¿A dónde va a quedar? ¿En manos del Sename? ¿El preso no puede ir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué te parece ese episodio? Pero viste al papá alcahuete que un carabinero que le tenía malo le echó la culpa, señorita. Papá alcahuete más encima. Dijo puntualmente que estaba pagando los platos rotos pero que no era el único responsable. Como... Pero que... Pero que asumía que... Que su hijo había cometido un error. No. Su hijo cometió un delito gravísimo. Como prender fuego a la orilla de una estación, de una línea de tren. La maldad multiplicada por mil. Un incendio va a quemar un tren por donde pasa la gente. Si eso no es psicopatía, dime lo que es. ¿Pie plano? Explícame, María Luisa. Si tú dices que este joven de 17 años tiene esta psicopatía. ¿Qué es la psicopatía? La psicopatía es un trastorno que abarca la forma de ser. Es decir, la personalidad. Y que se caracteriza por una dificultad de someterse a las normas, de no reconocerlas, las normas que hacen la convivencia civilizada en una sociedad. Yo te vuelvo a repetir que para los griegos eran mucho más importantes la norma que la ley. Los romanos eran leguleyos, los griegos eran normativos. Porque si tú aprendes a respetar la norma, dejas de ser delincuente. No necesitas código. Este muchacho, ¿tiene vuelta atrás? ¿Tiene solución? Yo pienso que sí, porque así como el caballero Pérez de Ranco reculó, se dio cuenta que había cometido un error y ofreció disculpas, incluyó a sus trabajadores, que es un gesto de gran humildad. Mira la lectura que hay ahí. Él le ofrece disculpas a los trabajadores de todos los pelos de gasco. Que es un acto, en el fondo, que lo lava, el que lo limpia a sus pecados. Un mensaje muy bonito en esa disculpa que él le ofreció a los trabajadores. Yo encontré, dije, ah, se está sanando de la soberbia. Porque dijo, también le ofrezco a los trabajadores de la empresa mi disculpa. En este caso, ¿por qué no? Yo creo que ese chico puede llegar a reflexionar y decir, las embarré, lo que hice no tiene perdón de Dios. ¿Ofrecieron disculpas a los cuatro involucrados? ¿Reconocieron el error y ofrecieron disculpas? No es error, es un delito. Acostumbrémonos a las palabras correctas. Que son cosas distintas. No, señor. Era un delito. Es un error. Armar un incendio es un delito. Y ahí le digo al ministro de Agricultura, a todos los que tienen interés en lo que se llama el cartel del fuego, que se dejen de anunciar que vienen incendios en diciembre. Quédense callados. Cuando aparezca el incendio, se soluciona. El adolescente que tiene 17 años reconoció los hechos. Ahí está, ¿ven? Y fue imputado como autor del delito de incendio. Tras los tres meses de investigación, en caso de ser condenado, no cumplirá pena afectiva por ser menor de edad. Y en esos tres meses estará bajo los cuidados de esta institución ligada a la Iglesia Evangélica. Me parece muy bien. Para recibir ayuda psicológica. Supongo que habrá una dupla psicología. No es un artículo religioso que dice buenos días, amén, amén, sino que se transforme internamente. Y que ande con la Biblia saltando en los pasillos de la cárcel. No. Que se haga una reflexión interna y un giro. Y que sea una persona decente. Yo lo pondría a ser un internado en un cuerpo de bomberos, para que vaya a ayudar a pagar incendios. Ahí completaría el tratamiento. Pero un pirómano, si es que efectivamente fuera un pirómano, ¿podría estar en los bomberos? Porque definamos lo que es la piromanía. Es una patología vinculada a las pulsiones sexuales. Todo esto es una perversidad. Que los pirómanos se excitan con el fuego y terminan habitualmente con actividades autoeróticas frente al fuego.